Cómo me voy a mirar, ya que le encuentro dos besos a mirar Cómo me puedo mirar, pues yo creo que le pasó otra vida Hizo el destino de la sal, que se acababa de seguir por mirar Y en una noche de alcohol, y su tatuaje te hice cinta Que mi miro no voy a dejar de ver, si lo esperamos hacer Esto es como una de más, y que ya nada nos puede separar Yo quiero escuchar a todos, a ver esa hinchada ¡Eso! ¡Esa! ¡Esa! Tu alma a la noche, me acuerdo de ella, de las veces que me dio la ciencia de ella, se hace profundo mi sentimiento, y yo me voy a la vez. ¡Suscríbete al canal!